El barrio de Tepito tiene una reputación muy mala ante los ojos de las autoridades. Es una de las principales zonas de venta de mercancía robada, pirata e incluso de comercialización. El barrio de Tepito tiene una reputación de venta de mercancía robada, pirata de mercancía robada, pirata de mercancía robada. Son muy callejeros, vamos a ver si es cierto que salgan en la calle. Psycho One, competiciones de freestyle, campeón y la vieja escuela. Tráiganme Psycho One. Sí señor. Música del barrio loco. Jorge Carmona. Zipo One. Gabriel C. Y dice la oveja negra de la familia, rodeado de mucha malicia, forzado aquí en el lugar donde nos tocó crecer. Desde el chamaco en grande soñaba, aquí en la casa no había nada. Y uno sale a arriesgar la vida cuando hay no hay más que perder. Pero a la vez me veía vestido elegante, cantándoles a la gente importante. Nunca olvidé, nunca olvidé, de donde yo soy, soy de la calle. Del callejón, del callejón, puedes sacar al hombre del barrio, no al barro del hombre. Del callejón, del callejón, puedes sacar al hombre del barrio, no al barro del hombre. Mira, hey, recuerdo el callejón donde le formé de chico, la banda tarjeteaba y había venta de pericos. Siempre bufaban la metra para que te la platico, decían que nacieron pobres pero que iban a irse ricos. Hicieron personajes y aquí vive su leyenda, por ahí de los noventas ya vio la primera tienda. El tío y los dos sobrinos de blanco lucían las riendas, con guerreros en el cuello y con los fierros en la prenda. Los santos como ofrenda dieron flujo al efectivo, un negocio tan negro no puede ser llamativo. Todavía no había ese cuadro pero había un chico de chivos, esa noche voló un condor y cayó un operativo. Mi barrio fugitivo y todos querían esa plata, el business sigue activo y había que partir el mapa. El kilómetro es del Juan, el plaquito es la minata y en el viejo callejón se quedó la voz del zapato. El callejón, el callejón, pueden sacar al hombre del barrio, no al barrio del hombre. Mira, el tiempo fue su verdugo y ahora las reglas cambiaron y aquella vieja escuela ya todos me los bajaron. Esos morros andan locos en la corre se formaron y salen haciendo puntos y adentro la fabricaron. Dicen que unos se voltearon y los dejaron tendidos, levantan la bocina y le corse otra y el corrido. Otros chamean con la tira pero son puercos caídos que te dicen no convivas pero torcido es torcido. Se nos fueron los amigos, son las reglas de este juego, prefiero morir a tiros que decir aquí me entrego. Somos de barrio caliente sin miedo para el refuego y aun cargando los collares a Dios nunca me le niego. Mi barrio anda en la mafia desde los tiempos de Cristo y te conté la historia como mis ojos la han visto. Esto es por los que se fueron, que vivan mientras existo, les mando un abrazo al cielo y al suelo un trago de piso. Le cantamos a la calle y al barrio que nos lo pida, esto va pa' los carnales que nos miran desde arriba. Soy de la calle, soy de la calle, soy de la calle, madre ya tengo tu bendición, por eso camino en la mano de Dios. Soy de la calle, soy de la calle, soy de la calle, soy el loco de la familia que no tiene nada, pero quiero darles todo. El callejón, el callejón, puedes sacar al hombre del barrio no a parro de nombre. El callejón, el callejón, puedes sacar al hombre del barrio no a parro de nombre. La joya salida de Aparlaco, Zipo Juan. Mami carnal, Jorge Carmona, loco, la voz de Tepito.